Estamos preparando, estamos ensayando un poquito, ¿cómo anda la gente? Vamos a saludar, para que voy a dar vuelta a esto, ahí. El churro está buscando mosquitos. El churro está buscando mosquitos. ¿Qué pasa de mosquitos? ¿Se está previniendo? El chiquita tomando perra, para la filóquita y el churro. Yo leo nuevamente, aquí con nosotros, el señor Rodrigo, señor... Me dice, ¿hacer fue el mongaño del señor Rodrigo? De ayer, ¿cuándo fue? De ayer. ¿Cuándo? De ayer. De ayer. ¿Han de ayer? De viernes, ¿cuándo fue? Sí, 25. ¿Y por qué no mirar a la gente? Mirar a que te saluda a la gente de cine de mosquitos, gracias. Gracias por ver. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Feliz cumpleaños del churro. ¿Tenemos un invitado especial? Especiales son las visas, boludo. Señor, ¿cómo andas? Una maravilla, más de que nunca. ¿Puede no, señor Víctor Maciel? ¿Cómo andas? Digo, ¿qué digo? ¿Puede matelo? ¿Puede que cosa? ¿Puede que no? ¿Puede que no? ¿Puede que no? ¿Puede que no? ¿Se vienen cosatitas? ¿Y algo más lindo que ver la corcha tomando terma? Creo que no. ¿Qué va a hacer? Es lo que hay. Es lo que hay. Para lo que no creían. Para lo que no creían, el señor está tomando... No hay... Ah, sí, hay un poco de alcohol. ¿Qué iba a decir? No hay alcohol. ¿Aquí quedó? No hay alcohol. No puede decir nada. Mi internista no puede decir nada. Lamentable, tenemos un cantante rata que... Mi internista no puede decir nada. Eh, bueno, se va subiendo la gente. Van diciendo... Ahí está. ¿Quieren escuchar algo de música? ¿Quieren escuchar algo de música? Escuchame. ¿Vamos a hacer algo? Sí. ¿Qué? ¿Por qué quiere hacer lo que usted quiere si habíamos dicho otra cosa? Si habíamos dicho otra cosa... ¿Por qué sabe lo que está la gente? Saludos desde Jujuy. Uh, ahí vamos a Jujuy. Saludos desde Jujuy. Aprovecho para saludar a la gente de Santa, a la gente de Jujuy, que siempre nos mandan mensajes. A la gente de Chile, Perú, Bolivia también. A la gente de Chile, que siempre está ahí prendida y les digo que se viene algo... No sé, si mañana se animan, vamos a hacer algo de lo que me venían pidiendo y todo eso. Eh, ¿qué dice? Saludos a los muchachos de éxito. Ah, ahí está. Todos los amigos, bueno. Vamos a hacer un poquito de música porque la gente quiere escuchar música. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No sé qué por qué es un celular. Si alguien está por comer unas espanadillas y tal, o de eso, tranqui. Si alguien está jugando, mando cero pesos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este, ya escucharon el... El pedido del señor... Sí, un saludo para el hombre de la sube. ¿Para el patalón? ¿Quién es el hombre de la sube? No, yo salí acá. Ah, ok. ¡Cadrón! ¿Está bien? No, no me deja decir nada. Escuchame, lo que sí podemos decir, Maciel, es que... Vamos a indicar. Que se viene el segundo de los norteños. ¿Sí quiero que sí? Sí, sí, se viene, por supuesto, empezó a grabar y se viene. Zapa, sacalo, si querés. Zámonos, acá, mañana voy a ver la zapa. La gente de Paluno Records. ¿A dónde se viene? Se viene el segundo, se viene el segundo temita. Y ya develamos la incógnita. Y es con Hernán Rodríguez y el señor Dalíén Torres. Un tema muy bonito. Un tema muy bonito, ¿no? Muy, muy, muy bonito. ¿Aberton? Sí, ¿aberton le mando saluda a salir vaticana, eh? Bonito como el churro. ¿Cómo? Bonito como el churro. ¿Qué churro? ¿Cómo hace el macho? A la represa. Era bonito, bonito y bien brilloso. Rápido y brilloso. Rápido y brilloso. Pasó para rápido y brilloso. Le pusimos el, muy ideal. Un poquito de cerro le pusimos. Pobre Baki, che. Trátame bien. Bueno, pobrecito. Yo le voy a decir algo. Hay que tratarnos bien porque hoy al andar estaba tomando la leche. Cuando lo fueron a buscar, para venir allá, estaban tomando la leche. Dijo así y bueno, la tenemos acá. No, no sé lo que dice, pero bueno. No sé lo que dice. Mirá lo que trajo. No sé lo que dice el villarito, pero bueno. Es así. Feliz cumpleaños. Gracias. Qué locura. Qué locura. Ahí está. Te mandan saludos toda la gente, saludalos, míralos, mira la cámara. Ahora sí, así sí Sí, anoche tuvo Una crisis de sueño, señor Daniel Pero bueno, acá la gente pide música, muchachos Cuando quieras nos vas Esto, ¿qué es lo que dice? A ver, señor ¿Nargamos? ¿Qué van a hacer? Me preguntan a la gente qué tiempo van a hacer ¿Qué? No sé qué van a hacer Gente, sinceramente no sé qué van a hacer ¿A qué? ¿A qué tiempo van a hacer? A ver No sé qué van a hacer 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!